Sitio de partida, el 3A. Ingresó al partidor, el 6. Rumbo al sitio de partida, el 5. Largaron el premio Capo Macho. Trata de hacer la delantera por el lado de la pista, el 3A. Este era ventaja sobre el número 1 que va a buscar la vanguardia. Abierto a hacer lo propio el 6. Luego viene corriendo el 3 y abierto lo hace el 5. Pasaron por primera vez frente al disco. Lo viene haciendo el número 3A en la delantera. En su busca viene ganando terreno por el lado de la pista, el número 6. Más abierto lo viene haciendo el 5. Por dentro la competidora, el número 1 viene cerrando la marcha, el número 3. Van en busca ya de la señal indicatoria de los 1.700 metros. Lo viene haciendo por el lado interior de la pista, siempre el 3A en la delantera. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 6. En la tercera ubicación abierto, un cuerpo y medio corre 5. Por dentro la competidora, número 1, a medio cuerpo. Viene cerrando la marcha, el 3 se encuentra ya en el opuesto. Pasan la señal indicatoria de los 1.500 metros y va a haber lucha en la delantera. Lo viene haciendo por dentro el 3A. Su costado anterior lo tiene al competidor, número 6. Viene ganando terreno abierto el 5. Luego se vienen desempeñando por dentro la competidora, número 1. Y abierto lo viene haciendo muy cerca de ella, el 3. Enfrentan los competidores ya la señal indicatoria de los 1.200 metros. Lo hace siempre el número 3A en la delantera. Arrimándose al puntero, viene corriendo el competidor, número 6. Más abierto la C5. Luego viene corriendo por el centro de la pista, el 3. Y por dentro la competidora, número 1. Abandonaron ya los puestos, va a haber lucha en la delantera. El 3A es pequeña, la ventaja sobre el 6. Se vienen arrimando a los punteros en la tercera ubicación, el 5. Luego viene corriendo el 3. Y viene cerrando la marcha el 1 en mitad de codo. Continúa la lucha en la delantera en 3A, que lo viene haciendo por dentro. A su costado exterior lo tiene al número 6. Viene ganando terreno desde el fondo la competidora, número 1. Abierto se viene desenvolviendo, ganando terreno el número 3. Luego viene corriendo el 5. Enfrenta ya los 600. Van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo están haciendo en estos instantes. Viene dominando la prueba el 6. Le va estirando ventajas al 3A, que queda por dentro. Más atrás viene ganando terreno por el centro de la pista. En busca de la vanguardia, el 3 desde el fondo la competidora, número 1. Viene cerrando la marcha, número 5. Descuenta ya los últimos 200 metros de carrera. Y por el lado interior de la pista lo viene haciendo el número 6. En la delantera, seguido por el 3, que va resueltamente en busca el puntero. Descuentan los competidores los últimos 50 metros de carrera. Y corre fácil en la vanguardia, el 6, seguido por el 3, pocos metros para el disco. Se impone el 6 con clara ventaja sobre el competidor. El 3A, la competidora, número 1. Cierra la marcha, 5. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco. ¡Cierra la marcha!